Comunidad TV, haciendo noticias del diario acontecer de nuestras comunidades, un recuento de las actividades de nuestros barrios. Comunidad TV. Presidente de Junta de Vecino, líder y comunitario, municipio y general, amigos, todo. Mi nombre es Rafael Amparo, mejor conocido como Lidolá, el pintor, orgullosamente para todos ustedes. Mayor general, en el sector que vengo representando esta tarde, Villa Esperanza de Villafaro, mejor conocido como La Botánica, también la calle central de Campana, donde gracias a Dios yo tengo 40 años residiendo en este maravilloso sector de personas buenas y laboriosas. Y a través del tiempo he visto con mucha pena y dolor que jóvenes que yo vi crecer, hoy varios de ellos no están con su familia. Algunos de ellos llenando de luto, desasosiego e intranquilidad a varias familias de las zonas aledañas, incluyendo a la familia de ellos mismos. Esos jóvenes que se han apartado del camino recto que un ciudadano debe regirse en esta sociedad han fracasado. Pero todo no está perdido. En nuestro sector hay una nueva generación de jóvenes que tienen deseo de superación, de ser alguien en la vida y no incurrir en los mismos errores que otros jóvenes. Por eso, jóvenes, es mi propuesta. Mi petición es que que se utilicen los multiusos los fines de semana hasta que se encuentre un local que sea pagado por el Estado Dominicano en combinación con la alcaldía, IFOTE, la gobernación, con profesores civiles y militares de la Fuerza Vocacional, de la Fuerza Armada y Policía Nacional para que importan cursos técnicos para esos jóvenes que puedan aprender una profesión y que en el mañana sean ejemplos a seguir de nuestra comunidad. Con represión no se va a acabar el flágelo de la delincuencia. Nunca. Lo contrario. Lo que hace que se aumenta. Comunidad TV. Haciendo noticias del diario Acontecer de nuestras comunidades. Un recuento de las actividades de nuestros barrios. Comunidad TV.